Y bueno, gracias de nuevo a la gente de SOFAR y que tengan muy buenas noches. Esta canción con la que me voy se llama Desilusión. De vez en cuando temo a la esperanza, desde que el alma distinguió los rastros del amor. Llegas, te entrezacas, te sacudes, te transportas y te cansas. Nada carece de tu pasión, ni al otro segundo cae tu luz. Se va, se va, se deshacen la ilusión. Ganas de sentir, siembra el dolor. Solo corre en mí tu sensación. Fin de las ansias, comienza el deseo. Cambios en blanco, sin decir que todo está en tu voz. Quema tu sonrisa y se matiza tu cintura con mis marcas. Sigo esperando la condición para hacerte magia. Cae tu luz, se va, se va, se deshacen la ilusión. Ganas de sentir, siembra el dolor. Solo corre en mí tu sensación. Ganas de sentir, siembra el dolor. Ganas de sentir, siembra el dolor. ¡Quédense, quédense!